AEROLÍNEA AEROLÍNEA Es decir, que opositores derrotados son también importantes como minoría en la democracia dominicana y él como líder demócrata también lo acepta. Por eso fue desde que pasaron las elecciones y la Junta anunció que había sido reelegido, decidió ir a visitar a los candidatos derrotados de los partidos de oposición derrotados. Es lamentable que hoy no se estén dando cuenta precisamente el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina, presidente de la dinastía del sisma PLD, fuerza del pueblo que más de lo mismo, y ha mandado a uno de sus multimillonarios sin explicación, a Radamés Jiménez, a decirnos a todos los dominicanos de todos los colores que ellos están dispuestos a ir a la calle porque el presidente Luis Abinader quiere modificar la constitución para reelegirse y quiere ponerle medidas económicas drásticas a las reformas que anuncia que habrá que hacer y se harán en la República Dominicana para garantizar esta locomotora de desarrollo, pero en favor de todos, lo de todos los colores, de todas las clases sociales y especialmente los más pobres y de la clase media. ¿Qué barbaridad? Precisamente tienen razón cuatro fundadores de ese PLD de don Juan, de ese patriota Juan Bosch, que le enseñó ética, moral, principios y valores y que hay que recordárselo siempre y lo traicionaron usando el robo público en la función pública desde el 16 de agosto de 1996. Cuatro fundadores de ese PLD dicen, miren ahora Radamés Jiménez, es multimillonario sin explicación de que amenazando al gobierno después que un pueblo dominicano votó hace apenas un mes y tres días diciéndonos que han derrotado a los opositores, que se van a lanzar a la calle, que porque el presidente va a la inauguración o a la entrega de vehículos de transporte al ejército de la República Dominicana, dice que esa policía militar es para asustar a los dominicanos por la reforma que se van a aplicar por consenso, no por imposición, no para avasallar a ningún sector de la República, sino que tenemos un presidente honrado que escucha a su pueblo. Caramba, dice ese Radamés Jiménez, ese que tiene que rendir cuenta, tienen razón esos cuatro líderes del PLD, fundadores, de acuerdo a nuestra fuente, ¿qué dicen? Ese lo que tienen que hacer es rendir cuenta de la corrupción durante su gestión como procurador general de la República, que todavía tendrá que rendir cuenta en vez de estar amenazando a un gobierno que el pueblo dominicano hace apenas un mes y tres días le dio su apoyo y ahora creen que no tiene buena memoria en un mes y tres días para decir que van para la calle, que van a asustar al gobierno cuando la voluntad popular lo ha derrotado por quinta vez, por corruptos, por corruptos, por instalar la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado con su jefe político, Leonel Fernández Reina, no es que es corrupto, abusador y cobarde, sino que el pueblo lo ha rechazado como candidato presidencial igual a Abel Martínez, porque no son garante del respeto a las leyes, del respeto al dinero de nuestros impuestos, que se los robaron muchos de ellos y todavía no han sido sancionados por el mandato de la ley y de la constitución de la República. Sin embargo, ya varios imputados de ese entramado de corrupción de esos 20 años están devolviendo miles de millones de pesos que no lo hubiesen devuelto si el pueblo dominicano el 16 de agosto del 2020 no hubiese elegido a ese presidente honrado que está en el Palacio Nacional, a Luis Abinader, pueblo dominicano, estos son tiempos para seguir rechazando a estos políticos de oposición derrotados que solo creen en sus odios y en sus rencores entre ellos primero y también que creen que a un mes y tres días al pueblo se le va a confundir diciéndole que van para la calle, parece para aplicar violencia, violencia porque hay una policía militar del ejército, pero se olvidan que el 27 de febrero en nuestra avenida George Washington desfilaron la policía militar de la Almada Dominicana, la policía militar de la Fuerza Aérea Dominicana, la policía militar del ejército, de nuestro glorioso ejército nacional. Es la primera vez que existe policía militar para enfrentar también a revoltosos, a violadores de la ley, a los que quieran violentar las leyes y la constitución de la república, no, desde la fundación del ejército y de la policía nacional, en el 1947 la policía, ha existido la policía represiva y en cada una de nuestras instituciones armadas ha existido la policía militar. Ahora sí, la familia dominicana, nuestro querido pueblo dominicano, el 19 de mayo, le dijo a esos opositores que no pasarán. Lo rechazó con su voto libérrimo y ahora lo va a rechazar nuevamente cuando todos comprobamos y vamos a comprobar que el presidente honrado Luis Abinader lleva la modificación constitucional para que no se pueda producir reelección con ningún expresidente, incluyéndolo a él, sino que se abran las puertas de la eternabilidad política para las presentes y futuras generaciones que aspiren a ser presidente. Eso no había ocurrido nunca en nuestra epopeya histórica reciente de nuestra política democrática desde aquel 20 de diciembre de 1962. Que viva la democracia y se olvidan también que el pueblo mayoritariamente fue a votar en paz y en tranquilidad y eso es lo que vamos a cuidar y a resguardar, respetando las opiniones de minorías que en democracia y en libertad también son importantes, pero no para el desorden, no para la inestabilidad política o el sabotaje político. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Olmedo Cava, nuestro director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos IND.